Para nosotros era un día normal, íbamos a trabajar con un operativo normal, íbamos a hacer una revisión de un módulo donde se venían generando diferentes circunstancias, donde conocíamos que habían ciertos privados de libertad que estaban ejerciendo un dominio sobre la demás población. Así recuerda el jefe de seguridad del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón, el 1 de noviembre de este año, cuando una revisión terminó en un motín por parte de los privados de libertad que dejó heridos a varios efectivos de la policía penitenciaria, pero la detección de un hombre armado dentro del módulo B1 desató la situación de emergencia que necesitó el apoyo de personal penitenciario de varios puntos del país. Hasta el momento de que nosotros ingresamos al módulo para hacer la revisión de la estructura y de las personas, era un trabajo de rutina, común y silvestre, ¿verdad? Sin embargo, en el momento que uno de nuestros policías detecta que un privado de libertad lleva un arma punzocortante en su cintura, él lo trata de aislar para hacerle el decomiso respectivo, ¿verdad? Con respecto al arma punzocortante, un arma blanca, un arma hechiza que él portaba, otro privado de libertad se abalanza con el fin de que él no le efectúe el decomiso, ¿verdad? En ese momento, entonces, el que en ese momento estaba ejerciendo como un liderazgo, pero un liderazgo muy negativo bajo el resto de la población, comienza a incitar a los demás privados de libertad para que se abalancen contra el cuerpo de seguridad y que no permitan hacerle la revisión y mucho menos que le quitemos los ilícitos que ellos están portando, ¿verdad? Las amenazas que venían desde dentro del módulo provocó que se tomaran decisiones rápidas para evitar riesgos. Incluso amenazaban con tirarnos agua caliente, de hecho tuvimos que cortarles la corriente por un espacio de tiempo y cortarles el agua para que ellos no hirvieran agua, ¿verdad? El jefe de seguridad fue uno de los agredidos esa mañana del primero de noviembre, mismo caso que otros de sus compañeros. En el momento que estamos ahí en la defensa, ¿verdad? Y tratando de controlar el grupo, cumplieron libertad de manera muy cobarde, se acerca por la parte de atrás de manera sigilosa y con una banca me agrede fuertemente en la cabeza, ¿verdad? De hecho yo estaba sobre una banca de cemento, ¿verdad? Tratando de empujar a la población hacia atrás y este, por la parte de atrás, de una forma muy cobarde, pues abalancé una banca contra mi persona. De hecho, amerité varias suturas y atención en el INSS y incluso me hicieron un tacto, ¿verdad? Y varios compañeros de nosotros también recibieron suturas, un compañero le anduvieron fracturando la fosa nasal, ¿verdad? A otro muchacho, producto de un reglazo que le pegaron en el sentido, se descompensó y incluso de camino hacia el hospital hubo la doctora que lo vio acompañando, la doctora del centro que lo estaba acompañando, tuvo que realizarle maniobras y todo porque el muchacho se nos fue. En ese momento él, podemos decir, que murió por unos segundos, ¿verdad? La protección de los compañeros fue primordial en ese momento, sin importar el riesgo que corrían. Yo creo que no hay tiempo, el miedo es, pues, le llega a uno como muy después, ¿verdad? En ese momento es reacción, defensa, control, ¿verdad? Y protección de los compañeros que uno tiene ahí. Además uno como jefe de grupo, pues, tiene que velar porque no salgan compañeros más agredidos de lo que ya han estado resultando, ¿verdad? Y que las maniobras que realiza la policía sean lo más asertivas posibles para no causar un evento mayor y que no salgan privados de libertad de heridos también, incluso, ¿verdad? Este, entonces hay que repeler el ataque de una manera muy profesional para que el daño sea lo mínimo posible. El apoyo del personal, tanto del que está aquí en Pérez Celedón como de otros sectores del país, fue fundamental para evitar una tragedia. Claro que sí, si la reacción de nosotros no es pronta, no es rápida, pudimos haber, este, detenido varios agentes policías heridos e incluso muertos, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Hasta privados de libertad, ¿verdad? Y, bueno, gracias a Dios, como le digo, la reacción del personal que estaba en reserva y gracias a Dios la reacción de toda la policía penitenciaria a nivel nacional que nos brindó apoyo y mandó todos los recursos que ellos tenían en cada uno de sus centros para brindarnos un apoyo acá, ¿verdad? Ese día pudieron haber llegado, no sé, unos 80 policías de diferentes centros del país a apoyarnos, ¿verdad?, con la dirección del director de la policía penitenciaria. Los controles dentro de cada uno de los módulos continúan firmes. Mismos controles, tratamos de hacer las mismas revisiones, ¿verdad?, que se vienen haciendo durante la semana, porque ese es el trabajo nuestro, tratar de controlar que la población privada de libertad no genere armas para su propio daño, porque a nivel general ellos construyen armas y hechizas para atacarse entre ellos mismos. Esta situación y en un centro como este es muy atípica, ¿verdad?, pero suele suceder. Debido a esto, 23 privados de libertad fueron trasladados a otros centros penitenciarios del país y sobre todo hay denuncias judiciales por los hechos acontecidos.